Hola, la Fundación Acierta arranca este año con mucha ilusión. A todos, feliz año. ¿Qué os diría? ¿Qué actividades vamos a realizar? Vamos a hacer actividades con estudiantes, vamos a hacer actividades con deportistas, vamos a hacer actividades con ciudadanos que tienen preocupaciones especiales y también vamos a hacer actividades con científicos. Vamos a sacar lo mejor de nuestro patronato, lo mejor de nuestro consejo asesor. Vamos a estar muy apoyados por ellos y todos ellos nos van a ayudar a desarrollar estas actividades que serán comunicadas de lo mejor que podamos hacer. Por tanto, simplemente renovar nuestro compromiso con nuestros propios compromisos. Vamos a trabajar el concepto Science to Business, vamos a trabajar la divulgación científica, vamos a trabajar la formación de los profesionales y de los estudiantes y por último, y no menos importante, vamos a trabajar en temas de salud, deporte y bienestar, que es algo que afecta a todas las personas que están por la calle, paseando y trabajando en sus respectivos puestos de trabajo. Vamos adelante con la Fundación, mucha ilusión, muchas ganas y os pedimos todos vuestra ayuda.